Ahora Chindo, levanta tu mano hombre Y ahora nos va todo junto Cumpleaños, feliz Te jodíamos a ti Chindo Calito, eres buen amigo Por eso te encantamos así Cumpleaños, feliz Este seamos a ti Este año feliz Amigo, sí, sí Ahora es el Chichicuy, canta Muy agradecida con don Rocco Que vino a entrevistar a mi hermano Los 91 años Y espero muchos años más Para tenerlo a mi lado Así que aquí gracias Porque me emociono mucho El único que tengo es de mi hermano De los tres hombres que tenía Así que un millón de gracias Y saludo a José Cárdenas Que me cobró sentimiento hoy Chindo Calito es el mejor amigo Amigos que tenemos en la pieza donde estamos Y estamos todos muy felices Aquí en el hogar de Don Guanela A donde todos cumpleaños feliz Bien, bravo ¿Me querían algo más? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.